Lote número 40, son 12 machos de ceba, el peso total para ellos es de 4.640 kilos, peso promedio para cada uno es de 387 kilos procedentes de San Luis, la base es de 7.000 pesos por kilo, pesados a las 1 y 58 de la tarde. Lote número 40, son 12 machos de ceba, un peso promedio de 387 kilos y la base es de 7.000 pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!